Música Bueno, gracias Eliades Acosta Matos, que está con nosotros esta mañana, siempre tiene a cargo la sección internacional Eliades. Buenos días. Pero dado todo este contexto, Eliades tiene varios libros. Y uno de los libros que tiene es, como que va mucho en esa línea, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, hay uno que se llama La dictadura de Trujillo Documentos, que presenta documentos de todas las instituciones. Pero la red de espionaje. Ah, las redes clientelares de Trujillo en América Latina y el Caribe. Porque tenía oídos más allá de las fronteras nacionales. Y ojos. Ojos. Todo lo que se hiciese o se hablase, que tuviese que ver con su régimen a favor o en contra, enseguida le ha reportado. Esa costumbre, por ejemplo, de... y bueno, tú que has estudiado otras dictaduras, digamos, no solo la de Trujillo. Sí. Por eso, el signo de escuchar a la gente, de querer controlar lo que la gente piensa, dice y hace en todo momento, es un signo poco comprensible dentro de un sistema democrático. Claro, la información es poder. Y el poder de, digamos, de facetas secretas o vergonzosas o privadas de una persona, sea en el plano político íntimo, le concede a quien tiene ese secreto la capacidad de presionarlo y chantajearlo, de amenazarlo y de que reaccione de acuerdo a sus intereses. De hecho, estamos viendo en América Latina ahora, con muchos políticos, algunos que han tenido una trayectoria incluso positiva, un cambio radical en sus comportamientos, y hay sospecha de que detrás de eso hay abultados expedientes que se le han hecho por determinada razón a ellos o a sus familiares, que los llevan a actuar de la manera que esas fuerzas quieren que actúen. Porque no hay otra explicación a esos cambios radicales en personajes que en algunos casos son hasta presidentes. Bueno, con Eliana habíamos conversado de diferentes temas, uno de los temas que queríamos tratar contigo es la posverdad, o sea, cuando hablamos de posverdad, tiene que ver con esto, de qué estamos hablando. Y bueno, para la gente más sencilla, la gente de a pie, que puede entender qué significa cuando escucha ese término. Bueno, es un término de moda. De hecho, en el año 2016, el diccionario Oxford, de la lengua inglesa, lo catalogó como el término del año, la palabra del año. Ha sido tan invasivo y tan violenta su irrupción en la esfera cultural, política, internacional, que por ejemplo, en el año 2017, más de 8000 institutos de Italia empezaron un programa para enseñar a los jóvenes cómo protegerse de la posverdad, de la fake news y cómo llegar a la verdad de las informaciones. Estamos hablando de noticias falsas. Estamos hablando de algo más que noticias falsas. O sea, las noticias falsas forman parte de un sistema en el cual la posverdad, el concepto de posverdad, que yo voy ahora a referirme a él, sería como una especie de marca que engloba muchas facetas internas. La posverdad es más perversa que una noticia falsa. Porque toda la vida, de hecho, digamos, ayer mismo, el Diario Libre publicó un muy buen reportaje sobre la guerra psicológica de los invasores norteamericanos aquí en el 65. Cómo trataban de cambiar la realidad... Que pareciera otra cosa. Que pareciera otra cosa. Que se venía a liberar, que eran demócratas, etc. Y eso, la historia ha demostrado que no era así. Por eso te digo, en la historia ha habido muchas mentiras, y de hecho una buena parte de la historia que conocemos está cimentada en mentiras. Ahora, lo nuevo aquí es que la posverdad, el concepto de posverdad, niega la existencia de la verdad. O sea, decir una mentira no significa necesariamente que tú digas que no existe la verdad. Pero la posverdad como sistema parte de decir que no hay una verdad, que la verdad es imposible. Que no existe. Que la verdad, cada uno tiene su verdad particular, y que todas tienen el mismo grado de respeto y deben ser consideradas. Por eso que cuando en la toma de posesión de Donald Trump hay pocas personas, comparados con las fotos que muestran que la toma de posesión de Barack Obama era un desborde de pueblo, y la vocera de Donald Trump dice el día siguiente que es la más masiva de todas las tomas de posesión, y los periodistas presentes le dicen, no es así, mire aquí las de fotos, ella dice, nosotros tenemos datos alternativos de la realidad. Quiere decir, no me interesa lo que tú me estás mostrando, eso no me dice nada. Yo te puedo mostrar y decir que la mía, aunque esté vacía, es la mayor y es mi verdad. Y ahí es donde está la perversión de este proceso. O sea, quitar la base objetiva que existe de la verdad, la base comprobable, la base, digamos, verificable de la verdad. Hasta cuantificable en este caso. Hasta cuantificable la verdad, es quitar el cemento que une a las sociedades. O sea, si cada uno tiene su verdad y no hay verdades generales y sociales. Y entonces se impone la verdad del que más recursos tenga para propagarla. Exactamente. Independientemente de que no sea verdad. No sea verdad. Y es muy perverso, repito, lo que está haciéndose. Es un retroceso en la razón humana de varios siglos hacia atrás. Eso estamos diciendo que pasa en el contexto internacional, pero también en los países. Pasa internamente en los países porque, repito, muchas veces son una especie de tendencias que se hacen virales en la política. Todo el mundo quiere ahora usar Twitter porque Donald Trump usa Twitter. O todo el mundo cree que puede sacudirse la verdad con un comentario cínico en Twitter porque Donald Trump usa y lo hace de esa manera. Entonces muchas veces se copian formas de hacer. Pero más que copiar es que hay una percepción que une a ciertas élites dirigentes en el mundo, a los países y a escala global, de que se ha perdido todo sentido racional y que se puede decir lo que se quiera con tal de que la gente lo acepte. Y eso, repito, es sumamente peligroso. Eso tiene que ver, por ejemplo, con decir las escuchas telefónicas son buenas. Estamos protegiendo a la sociedad de delincuentes. Por eso podemos escuchar. Y eso es una verdad a medias. Porque como se ha visto aquí en este programa, las escuchas telefónicas pueden hacer bien en el caso de delincuentes, terroristas, etc. Y pueden hacer un daño tremendo a la democracia en el caso de gente que no amerite que se use ese método con ellos y el poder lo usa. Entonces es lo mismo de decir, por ejemplo, este gobierno es un gobierno malo, genocida, un gobierno de falta de humanidad y este gobierno es un gobierno democrático. Por ejemplo, Arabia Saudita, escuchamos todo un rechazo mundial por el asesinato del periodista Khashoggi. También en la embajada de Arabia Saudita en Turquía se retiraron de conversaciones importantes, económicas y de foros que Arabia Saudita organizaba un grupo de empresarios. Y ya ayer Reuters dio la noticia que todos han regresado. Quiere decir, se puede decir y hacer lo que uno quiera sin implicación moral, sin implicación histórica, sin implicación de ningún tipo. Eso es lo que nos está conduciendo. Obviamente la gente, lo que sabe la gente lo sabe por lo que escucha, por lo que ve. Y uno se pregunta si en el mundo de hoy que hay más recursos, tiene más Twitter, tiene más redes sociales, tiene más canales, tiene más televisión, tiene más radio, estás mejor informado. ¿Cómo puede ese ciudadano común, ese ciudadano que está mirando en Estados Unidos o que está aquí en República Dominicana o en cualquier parte del mundo, cómo puede hacer en una época donde nada te parece real entonces, donde te pintan lo que no es? Lo primero, mi recomendación siempre, es cultivar el pensamiento crítico. Es decir, no hay ningún antídoto perfecto que me pueda a mí librar de las influencias, de estas malas influencias que se han entronizado en la sociedad moderna. Lo único que podría hacer la persona es estar informado por diferentes fuentes, tener capacidad de combinar las fuentes, de contrastar las fuentes, buscar su verdad en el sentido de que aunque hay una verdad general, tú tienes que esforzarte por comprobarla. Quiero decir, si me dice un político, por ejemplo, este es el mejor gobierno que ha tenido la nación, yo tengo que verificar los resultados de gobiernos anteriores. Es lo que hizo Washington Post en el 2017 con Donald Trump y publicó un ensayo que se llama Las mentiras de Trump. ¿Y por qué? Porque fue a comprobar y comprobó que tenía casi 5 mil mentiras en apenas 300 días de gobierno y que tenía una media de 7,6 mentiras por día. Entonces ha habido que hacerlo. Eso lo hacen los medios. Hagámoslo también a nivel personal en nuestros modestos recursos porque todo el mundo tiene internet y todo el mundo tiene información. Cultivar el pensamiento crítico, informarte. Es decir, yo no puedo aceptar sentado en un sillón lo que CNN me transmite como si CNN fuera Dios. CNN se equivoca. Hoy en la mañana un grosero error ortográfico, hablando de Vox, del grupo de España, pusieron una falta de ortografía brutal allí. Significa no son Dios porque se equivocan. Dios es infalible. Ellos no son Dios. Por lo tanto, si se equivocan en la ortografía, se equivocan en los contenidos. Y lo hacen a veces con toda intención. Entonces hay que comprobar, hay que tener información, hay que tener cultura y hay que tener algo muy importante, memoria histórica. Que te permita comparar las cosas, que te permita poner en perspectiva los hechos humanos, que te permite entender la historia de la humanidad y la historia local de tu pueblo. Sin eso, eres rehén de la posverdad. El caso de Julián Azaz, recientemente fue arrestado. Yo veía un reportaje breve, de tres minutos, que decía, fue arrestado porque tiraba heces fecales en las paredes, porque patinaba dentro de la delegación diplomática, o porque su gato tenía un sensor que probablemente espiaba a los diplomáticos de Ecuador. Eso se lo preguntaban con cierto humor, pero es lo que ha dicho el gobierno ecuatoriano. Bueno, háblame de ese contexto, de las informaciones que hemos recibido, que parece indicar que este era un hombre incómodo, molestoso y que había que sacarlo de ahí por eso. Si fuera por eso Donald Trump no fuera presidente, porque no hay nadie más incómodo y molestoso y repudiable que Donald Trump. Sin embargo, está ahí, está incluso optando por un segundo mandato. Yo creo primero que todo eso es una colosal mentira para encubrir, y una manipulación para encubrir, que se han violado más de 20 tratados internacionales reconocidos por la humanidad, que protegen el derecho de asilo diplomático y que protegen el derecho de asilo político. Assange no es un delincuente común. Assange es un delincuente, digamos, entre comillas, político vinculado a acciones políticas. ¿Lo calificarías como un delincuente? No, 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 no. Digo, para la jerga legal, para la jerga que se usa. Es un infractor de leyes políticas con fines políticos. Incluso el derecho de asilo internacional dice que todo derecho de asilo político es inviolable. Incluso aunque tenga delitos comunes con exo, que en el caso de Assange eso no tipifica, no se puede entregar al tercer país y mucho menos se puede hacer lo que se ha hecho ahora, que está incomunicado, sin acceso a sus abogados, enfermo y sin acceso a médicos, metido en condiciones mucho peores de las que tenía en la embajada ecuatoriana. Bueno, yo sé que te preparas para este momento. Me gustaría, para no ser yo un obstáculo, si tienes otros elementos que te gustaría tratar, porque hemos decidido con Eliades que sean temas como ustedes están viendo, no necesariamente la actualidad informativa. Sara está de licencia unos días, después nos vamos a encontrar con ella. Claro. Y siempre la felicitamos porque Sara está en un proceso de maternidad. Entonces, cuéntanos. No, hay dos temas que se pueden tratar muy brevemente. Uno son los atentados en Sri Lanka y el otro es López Obrador. Ok. Y vamos a decir, sus primeros 100 días de gobierno que ya lo pasamos así. Estuve en la conferencia de prensa de López Obrador, abierta, en una conferencia de prensa donde los periodistas van, formulan una pregunta. Él da los turnos, pero sin embargo yo noté que algunos periodistas rebatían. O sea, se puede hasta rebatir, te lo permiten. Incluso no teniendo el micrófono. Y venían y le decían, pero, señor presidente, ¿pero usted cree que la ley...? O sea, fue un ejercicio bastante dinámico. Mira, los presidentes que han intentado cambiar las reglas de juego en América Latina en los últimos tiempos han entendido que tienen que tener canales de comunicación directos con sus electores y con los ciudadanos. Para evitar toda esa tergiversación que hablamos aquí con la posverdad. Hasta Bosch lo entendió en el 63, cuando fue presidente, que trató de hacer un canal de televisión dentro de Palacio. Hablamos año 1963. Para poder tener esa comunicación diaria, expedita con la gente, sin intermediarios y sin traductores, que muchas veces traicionan el sentido de lo que se dice. Entonces, eso lo hizo Chávez con Aló Presidente, por ejemplo. Eso lo usó Correa en Ecuador. Y eso lo está haciendo López Obrador. López Obrador todos los días, a las 6 de la mañana, de 6 a 7, tiene una reunión sobre la seguridad del país. La situación de la delincuencia, los ataques, el terrorismo, lo que sea. Y de 7 en adelante, tiene esa conferencia de prensa que tú participaste. Quiere decir, una conferencia de prensa con una humildad tremenda, un presidente que se levanta temprano, que trabaja... Y comiencen a vocearle desde temprano. Yo voy a decir que nosotros llegamos a las 6 de la mañana, que en México es una hora fuerte, porque hace un frío diabólico. Y ahí estaban campesinos de diferentes... Le decían, señor presidente. Se van reclamando, reclamando los cosas. Sí, sí. Yo no sé si él ha salido alguna vez, pero ahí estaban... Sí, ha salido y lo he visto en filmaciones, saludando a la gente. Pero lo que te quiero decir, López Obrador está tratando de implementar en un país desgarrado, con más de 200 mil muertos en los últimos 14 años y 37 mil desaparecidos, y donde el Estado mexicano se ha visto impotente de vencer al narcotráfico y al tráfico de armas por la frontera, ese presidente está tratando de hacer un movimiento de regeneración nacional. Incluso el partido político se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Y ellos han llamado a esa transformación a la cuarta transformación de México. ¿Cuáles fueron las tres anteriores? La primera, la independencia. Un proceso histórico que culminó con la liberación de España, la constitución de la República de México, y que duró de 1810 a 1821. Luego, el proceso de la reforma, cuando el Estado y la Iglesia se separan, cuando entran las ideas liberales que democratizan la sociedad mexicana, que es un proceso que es de 1858 a 1861, con figura central como Benito Juárez. Y luego, el tercer proceso, la Revolución Mexicana, que es de 1910 a 1917, y que hizo los profundos cambios en la nación que hicieron al México que conocimos en el siglo XX. Ahora, ese México revolucionario, con aliento de justicia social, etc., que conocimos en el siglo XX, ha ido mermando, ha ido decayendo, hasta posiciones muy peligrosas y decadentes, producto de la corrupción, producto del autoritarismo del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, producto de su afán de reelección permanente, producto de su juego con fuerzas políticas a cambio de principios, el olvido de la justicia social, el olvido de las demandas de los pobres, de los menos favorecidos, y luego la irrupción terrible del narcotráfico, que ya vino, digamos, a terminar un proceso de descomposición. Eso ha provocado la necesidad de cambiar radicalmente al país. Y es lo que López Obrador, con sus leyes, con su figura, con su capacidad de trabajo, con su liderazgo, tiene el 78% de popularidad hoy en México. Yo me pregunto cuántos presidentes del mundo pueden exhibir esas marcas. Y con todo eso, está tratando de hacerlo en una circunstancia muy difícil, donde el narco sigue matando, donde siguen apareciendo cadáveres, donde siguen desapareciendo personas, y donde él mismo está sometido al embate de la oligarquía, y los partidos corruptos desplazados del poder, y fuerzas que no quieren que ese proceso llegue hasta el fondo. Vamos a ver lo de los atentados para después, cuando vuelvas, porque siempre vale la pena comprender un poco esa lucha, contra los cristianos, por ejemplo, en estos países, por qué se escogen templos, cuál es el papel del Estado Islámico, no que ya habían vencido al Estado Islámico, y entonces nos dicen que reivindican. Hoy hubo otra explosión en Sri Lanka. Hoy estamos en una situación que no se ha decidido nada. Quiere decir, cinco días después de los atentados, hubo otra explosión. Gracias Eliades por estar acá. Eliades Acosta Matos, lo pueden encontrar a sí mismo, E.I. Acosta, en su cuenta de Twitter. Gracias por estar esta mañana. A todos los que están a través de YouTube, que se han sumado, les recuerdo que Pancho Álvarez habló de la escuchadera, las intervenciones telefónicas en el primer segmento, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, porque lamentablemente hoy comenzamos sin él. Hasta mañana, aquí nos encontramos. CC por Antarctica Films Argentina